Una marcha pacífica como lo previeron sus convocantes fue la cumplida este 1 de mayo en Barranca Bermeja en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Como siempre masiva, siempre en las calles, a nivel nacional un excelente registro, porque a nivel nacional también tenemos nuestras expresiones de protesta, rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo y exigimos también que haya política por pleno empleo. Las tasas del 12% es una tasa totalmente negativa para la clase de trabajadoras y a esa se le suma el 70% de informalidad. Por eso decimos al gobierno Iván Duque, necesitamos política pública para enfrentar la política de desempleo. Como en los últimos años, esta marcha partió de la puerta principal de Perticol, empresa en liquidación y recorrió las principales calles del sector nororiental de esta ciudad. Sin duda alguna, exigir política pública para que haya pleno empleo. Estas tasas de desempleo que hay en Barranca Bermeja, el pueblo barranqueño no lo puede seguir soportando. Necesitamos que este año que es político, realmente nos concentremos a hacer política pública para generar más empleo. También la defensa del patrimonio público, defender el acueducto, defender que nuestra caja de compensación no sea un fortín politiquero, defender Perticol, defender el PMRB. Ahí tenemos varios retos que asumir y por eso hoy también como Barranca Bermeja, históricamente hemos salido a marchar este primero de mayo. La marcha de los trabajadores agremiados en distintas organizaciones sindicales llegó hasta la sede principal de la USO Nacional, donde hubo intervenciones políticas y muestras artísticas, al igual que zancochos colectivos para los participantes de esta jornada.